Y se vulneran los derechos. En toda América Latina estamos en una era de retrocesos a lugares que parecen medievales, pero hay gobiernos que están en ese sentido. En Argentina, por ejemplo, venimos de este triple lesbicidio en barracas con el ataque con una molotov quemando vivas a cuatro mujeres, tres de ellas fallecidas, cuatro mujeres lesbianas, tres de ellas fallecidas, una que sigue luchando por su vida y un discurso oficial que niega los crímenes de odio por cuestiones sexuales. Y en Perú, en Perú, el Ministerio de Salud emitió un decreto, una resolución que considera a las personas trans como enfermas mentales. Considera la identidad trans como un padecimiento mental, llevando la discusión sobre la elección y la libertad de elección sexual de las personas a un lugar realmente retardatario. Tenemos en contacto desde Perú a Renzo Chávez Lescano, que es Secretario General de la Asamblea Nacional de Periodistas del país hermano, para charlar unos minutos sobre este tema tan preocupante que tiene que ver justamente con las libertades de las personas. Renzo, te saluda a Pablo en La Patria de las Moscas, en Buenos Aires. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Mucho gusto establecer contacto con ustedes, con toda su audiencia. Y, bueno, lo que lo has reseñado muy bien, estamos en una preocupante tendencia regresiva en diferentes países. Lamentablemente, Perú es parte de esta tendencia regresiva y este decreto supremo que ha aprobado el Ministerio de Salud, firmado por el Ministro de Salud, el Ministro de Economía y la señora Boluarte, se suma a un elemento más que nos permite ver estas tendencias regresivas, principalmente vulneratorias de derechos. Creo que es bueno hacer ese subrayado. ¿Qué implica el decreto? ¿Qué implica que el gobierno, que el Estado considere como un padecimiento mental, la lesión sexual de una persona? A ver, hay que entender un poquito el decreto, ¿no? Porque, en primer lugar, es ver todavía la interpretación que le da el Estado. Lo que están haciendo es aprobar un decreto que amplía las atenciones del sistema del seguro de salud. O sea, el seguro de salud, que tenemos derechos todas las personas, todos los ciudadanos y ciudadanas, ha señalado que están ampliando las enfermedades que se atenderían y señala, y lo leo para no equivocarnos, señala de que se van a, dentro de las condiciones asegurables de la persona con enfermedad, se están considerando a las personas con problemas de salud mental, y en los diagnósticos, cito, menciona, transexualismo, transvestismo de rol dual, trastorno de la identidad de género de la niñez, otros trastornos de la identidad de género, trastorno de la identidad de género no especificado, transvestismo fetichista y orientación sexual egodistónica. O sea, veremos de que va más allá incluso de la misma identidad trans, porque cuando habla en términos tan genéricos en algunos puntos, hablamos de que estaría afectando a todas las comunidades LGTBIQ+. Entonces, estamos en estas tendencias preocupantes, que dicho sea de paso no viene solamente desde un poder ejecutivo que tiene estas tendencias conservadoras, que si quieres en un momento te comento un poco algunos antecedentes que tiene la señora Boluarte en este tema, sino que también estamos frente a un legislativo que va en la misma dinámica. Hace relativamente poco, digamos unas tres, cuatro semanas, el Parlamento aprobó una ley promovida por una congresista que antes fue pastora evangélica, prohibiendo el uso del lenguaje inclusivo. Y quería que, y este decreto, esta propuesta señala de que solamente se debe usar el masculino como el término general para referirse a toda la población, así haya mujeres y diversidades. O sea, estamos en esta preocupante tendencia que tiene estos pasos en el marco regulatorio, y naturalmente a nivel de sociedad civil ya hay respuestas, hay reacciones, tenemos colectivas feministas que han emitido pronunciamientos públicos, el Movimiento Homosexual de Lima, una de las organizaciones de la población LGTBIQ+, que tiene mayor representación, también ya ha emitido su pronunciamiento, entre otras, y naturalmente todas condenan la patologización de la identidad de género. Totalmente. Estamos con Renzo Chávez Lescano, periodista, integrante, secretario general de la Asamblea Nacional de Periodistas de Perú, desde Lima. Es muy preocupante porque esta consideración, esta patologización, como decís vos, pone a las personas trans en una situación de observación discriminatoria, también, y uno piensa, hay determinados tipos de tratamiento de patologías mentales que hasta llevan al encierro a las personas. Uno piensa que se puede ir hasta ese lugar tan extremo, si lo desea un gobierno de turno. Sí, claro, es que eso es lo que están denunciando las organizaciones que te he mencionado, porque señalan que patologizar la identidad de género abre la puerta a las torturas de conversión, las terapias de conversión, los sistemas de conversión, en el entendido de que como tiene una enfermedad mental, hay que curarle esta enfermedad, y para ellos la cura es heterosexualizar a la persona que tiene una identidad, una opción diferente. Entonces, este es el problema, por eso es que decía y subrayaba el tema de que esta regresión va y apunta a la vulneración de derechos, ¿no? O sea, quiere generar terapias de conversión para que la población LGTBIQ+, tenga una situación agraviante hacia su persona, hacia su condición. Entonces, estamos hablando de que el Estado, en el querer hacer este favor, porque ya digo, ponen en un decreto para el seguro de salud, lo que es un derecho universal, la patologización de estas identidades. Entonces, ¿qué va a hacer ahora el Estado? Si tienen pacientes asegurados que tienen una identidad sexual diversa, van a darles tratamiento psicológico, van a medicarlos, si no cumplen van a hacerlo algo punible. Entonces, estamos hablando de verdad de un escenario muy complicado y en el que nos preocupa las consecuencias que esto pueda generar. O sea, este primer paso legal ya da pie a una serie de decisiones posteriores más que definitivamente han despertado la alarma en la comunidad nacional e internacional de defensores y defensoras de derechos humanos. Sí, y además es un precedente regional peligroso, ¿no? Que pueden querer imitar otros gobiernos también. Bueno, en Argentina tenemos la prohibición del uso del lenguaje inclusivo que decretó el presidente Milley en los organismos públicos y todas esas cuestiones que son, bueno, meramente declamatorias y cercenantes de la libertad de expresión de las personas, básicamente. Pero bueno, acá estamos yendo a un lugar ya punitivo, muy peligroso. Renzo, ¿en qué contexto hace esto el gobierno de Dina Boluarte? ¿Qué pasa en Perú en lo general? ¿Qué tiene a Dina, a la presidenta, teniendo esta medida, quizás buscando, no sé, acercarse a determinado sector del electorado, de la sociedad? ¿Cuál es el contexto general de Perú en este minuto? Más que de la electorada, yo creo que quiere acercarse al legislativo. O sea, Dina Boluarte se encuentra en una situación muy complicada. Han habido escándalos de corrupción reciente, entiendo, por lo que he podido observar en medios internacionales, que el caso que aquí se denominó Rolexgate ha trascendido a nivel internacional. O sea, este escándalo en el cual la señora portaba Rolex, que son consideradas joyas de altísimo valor, que no había declarado y que se ha descubierto aquí, que esto fue entregado por un gobernador regional a cambio de favores y que, bueno, están ya en una etapa inicial de investigación en la fiscalía. A esto se suma una serie de situaciones como desactivar el equipo especial de la policía que se encargaba de las operaciones de allanamiento y detención de altas autoridades implicadas en investigaciones de corrupción. Esto se dio semanas después de que este mismo equipo policial fuera al domicilio de la señora Boluarte y entrara, incluso reventándole la puerta. Y digamos que es una situación que ya ha generado tendencias en el legislativo indicando que no la consideran idónea para cumplir el cargo. A esto se ha sumado, por ejemplo, otra investigación, que también es la más reciente, que señala que el año pasado se hizo una operación, una cirugía estética y no avisó a nadie, nunca pidió licencia ni permiso. Y recordemos que Dina Boluarte asume la presidencia después de todo lo que pasó con Pedro Castillo. Ella era la segunda vicepresidenta, o sea que después de ella en la sucesión tiene que asumir el presidente del Congreso. Ella nunca notificó nada, nunca avisó nada. Cuando está claramente establecido que ante una ausencia temporal tiene que asumir el presidente del Congreso, esto ha sido otro escándalo. Y en este contexto es que ha salido este decreto. ¿Y por qué digo que ella quiere congraciarse con el legislativo? Justamente porque están surgiendo estas voces. Es más, hace algunos días han presentado una moción de vacancia. La verdad, este recurso se ha vuelto ya casi pan de cada día en la política peruana. Constantemente presentan recursos de vacancia y, bueno, percibimos desde la opinión pública que la señora Boluarte se encuentra en una situación temerosa, ¿no? Por más que ella en algún momento dijo, yo tengo amigos en el Congreso que prácticamente está diciendo que me cuidan, que me protegen, que son los que nunca van a permitir que ella salga del poder. se nota una presidenta temerosa que incluso ha nombrado una figura novedosa en el Perú que es la de un vocero presidencial, ¿no? Una persona que ella, que no da ninguna conferencia de prensa desde el 5 de abril, que fue el día de este allanamiento que te comentaba, no da ninguna conferencia de prensa, sus apariciones públicas son en actividades y solo se puede escuchar sus discursos, no hay interacción, y ha nombrado a esta nueva figura que ya está dando algunas conferencias de prensa hablando a nombre de ella. Entonces, ella lo que está buscando ahorita es un soporte político que le permita mantenerse en el poder y este soporte político lo está encontrando en el legislativo con fuerzas que responden más a intereses particulares, digamos que hay un fuerte bloque conservador, antiderecho, radical, o sea, hay grupos parlamentarios que ya hay investigaciones periodísticas que han demostrado su vinculación con algunos grupos radicales de extrema derecha que han ido a violentar los domicilios de periodistas, sedes de medios que son críticos a la región, que curiosamente estos mismos grupos, cuando la presidenta va a declarar a la fiscalía, están afuera diciendo, sí, nosotros somos tu grupo, aquí está la sociedad que te está respaldando, o sea, ha entrado en una dinámica en la que la polarización social está soportándole, pero en el lado, en el extremo de las derechas radicales, de los grupos antiderechos, y recordemos también todo el contexto de protestas que todavía la persigue. Totalmente. Bueno, una foto que es comuna a muchos de los países de América Latina, cuando pensamos desde lo local en que los procesos no están separados y que hay toda una corriente en todo el mundo, no solo en nuestra América Latina, bueno, acá Renzo desde Perú nos cuenta y nos ratifica eso, como coinciden muchos de los hechos y muchos de las formas y de los modos en las que la política se va radicalizando y derechizando. Y Renzo, por último, agradeciéndote el contacto y volviendo al tema de, bueno, esta discriminación contra las personas trans consagrada en un decreto presidencial y una disposición del Ministerio de Salud peruano, ¿qué pasa socialmente? ¿Qué pasa con la sociedad? ¿Tiene plafón esta cuestión de la discriminación, de la no tolerancia? A ver, lamentablemente Perú es una sociedad profundamente discriminadora y la discriminación es a todo nivel y tiene una diversidad de matices, o sea, aquí hablamos de discriminación, incluso entre con nacionales, de la población migrante interna que viene a la capital, hay una mirada estigmatizante que preocupa, o sea, incluso eso fue uno de los elementos que fueron denunciados por informes internacionales en el contexto de protestas, y esto ha generado reacción en realidad en los sectores organizados, de la sociedad, ¿no? Organizaciones de derechos de la comunidad LGTBIQ+, son quienes han naturalmente presentado su reacción ante esto, organizaciones de derechos humanos han reaccionado ante este decreto, ya digo, la discriminación es una problemática sistémica, y bueno, la misma señora Boluarte también es parte de esta problemática, o sea, ahí antes de asumir, de postular a la vicepresidencia, trabajaba en el registro nacional de identidad y estado civil, que es el RENIE, que es la institución, la entidad encargada de dar el documento de identidad, y que dicho sea de paso es de las más agresoras contra las identidades de género, porque no les permiten a quienes quieren hacer un cambio de identidad en su documento, no se los permiten, y por más que hay fallos judiciales, tampoco se los permiten. La señora Boluarte, cuando trabajaba en esta entidad, tiene una adécdota de maltrato a una persona trans, en la que constantemente, siendo mujer trans, la llamaba por su nombre masculino, entonces, ella presentó una denuncia, la denuncia lamentablemente no ha prosperado, pero este es un antecedente que digamos es normal en el aparato estatal peruano, o sea, los funcionarios, las funcionarias, están acostumbrados a maltratar las identidades diversas, entonces, esta problemática ha despertado esta reacción en la sociedad civil organizada, pero lamentablemente, en un grueso sector de la sociedad, es como una medida más, e incluso hay sectores ultraconservadores, hay sectores recalcitrantes, antiderechos, que hasta han aplaudido la medida, y de verdad es preocupante, porque no sabemos que puede seguir a esta vulneración tan grave. Totalmente. Renzo Chávez Lescano, secretario general de la Asamblea Nacional de Periodistas de Perú, desde Lima, Renzo, muchísimas gracias, queríamos abordar este tema, bueno, y ponerlo en la balanza de América Latina, ¿no?, porque como vemos, y como bien nos contaste, se repiten muchas ecuaciones en todo el continente, muchas gracias, ¿cómo sigue la jornada de periodista por allá por Lima? Bueno, estamos monitoreando todo lo que sucede, de hecho, que ahorita hay, además de estos temas con la señora Boluarte, un conflicto muy fuerte a nivel del sistema judicial, o sea, entre la que ahora suspendida a fiscal de la nación, que estaba, al parecer, en una suerte de organización criminal al interior del Ministerio Público, tomando el poder, abriendo carpetas fiscales ficticias a congresistas, para que la blinden, para que la relijan, o para que elijan a personas de su entorno, en algunos espacios estratégicos, esto frente a la autoridad nacional, que nombra jueces y fiscales, que también está en una confrontación constante con el legislativo, o sea, creo que el problema central lo podemos focalizar en el legislativo, porque está en una situación de querer copar todos los espacios de poder, ya tiene sometido al Ejecutivo, tiene en la misma línea al Poder Judicial, pero a la autoridad judicial, que nombra jueces y fiscales, que es un ente autónomo, todavía no lo ha tomado, ya ha dado pasos incluso para tomar las autoridades electorales, y esto nos tiene muy preocupados, porque es el Congreso quien nombra a estas personas, entonces estamos en una constante confrontación de poderes, esto es una situación un poco más intensa que Juego de Tronos, pero la verdad, seguimos observando y viendo los movimientos y las dinámicas que están ocurriendo. Bien, si algo no pueden hacer los colegas en Perú, es aburrirse, ¿no? Porque tienen materiales todo el tiempo, todo el tiempo de manera vertiginosa. Renzo, te dejamos seguir entonces en la jornada de trabajo en Lima, gran abrazo y gracias por este reporte. A ustedes, Pablo, un abrazo a ti, a toda tu audiencia y a nuestros hermanos y hermanas en Argentina. Preocupante situación, en Perú entonces se declara como una patología de salud mental la elección sexual de las personas y viene la persecución, ¿no? Nos lo contó Renzo Chávez Lescano, desde Lima, periodista integrante de la Asamblea Nacional de Periodistas de Perú.